¿Te voy a mirar a ti o tengo que mirar a la cámara? Ahora, vamos a presentar. Ya, digo... Joder, está nerviosa, ¿eh? Tengo que ir a hacer las preguntas. Esto es Charlas de Fútbol y hoy le vamos a hacer 100 preguntas en 5 minutos a Bárbara Quesada. ¡Comenzamos! Bueno, un formato que está siendo muy conocido en YouTube, un tag, y ya lo hemos hecho Juan, Diego y yo, y te toca a ti, como siguiente integrante de Charlas de Fútbol. Y he de decir que nos han mandado muchísimas preguntas. Espero que se han portado bien. Hay de todo, de fútbol, de tu vida, algunas alceantes... ¿Estás dispuesta? Dispuestísima. Vale. Voy a ir rapidísimo, ¿eh? Vale. Yo voy a intentar ser lo más rápido posible para que te dé tiempo a contestar, ¿vale? Pues el tiempo empieza en 3... No te rías ahora, tía. 3, 2, 1... Ya, ¿español o Barça? Español. ¿Betis o Sevilla? Betis. ¿Te sientes integrada en este grupo de charlas de fútbol? Sí. ¿Ver fútbol masculino pero no poder ir a un estadio y ver fútbol femenino o no ver un fútbol masculino? No he entendido la pregunta. ¿Y ver a un estadio y...? ¿Ver fútbol masculino y no ir a un estadio de fútbol femenino o no ver fútbol masculino? No ver fútbol masculino. Vale. ¿Mejor experiencia jugando al fútbol? ¿Mejor experiencia jugando al fútbol? Pues el gol que marque la Liga de Medios, yo qué sé. ¿Cuántos años tienes? Eh, 27. ¿Crees que Sergio Ramos sigue teniendo nivel suficiente para ser titular indiscutible en el Real Madrid? Vale. ¿Cuál es tu ídolo futbolista de pequeña? Mi ídolo de pequeña, Raúl. ¿Quién te hace más gracia de los chicos de charlas de fútbol? Eh, Diego. ¿Qué es lo mejor de charlas de fútbol? Eh, Diego. No, es normal. La compañía. ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tengo? Muy poquito. Vale. ¿Las Islas Canarias o las Islas Baleares? Canarias. ¿Mejor jugadora de la historia? Eh, eh, rapino. Eh, si no hubieras sido periodista, ¿qué otra profesión te hubiera gustado hacer? Eh, joder, madre mía, no lo sé, veterinaria. ¿Qué te animó a meterte en charlas de fútbol? Perdón, ¿qué me animó? Pues no sé, conoceros y que me convenció. ¿Qué sé? No tengo ni idea. ¿Ramos o Messi? Eh, joder, tío. A ver, por corazón, Ramos. ¿Es difícil ser periodista mujer? Sí. Eh, ¿Fala Galera? Fala Galera. ¿Mejor experiencia en un mundial? Eh, entrevistar a las jugadoras de Estados Unidos. ¿Entrevista deseada a? Entrevista deseada a Cristiano Ronaldo. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. Madrid, Real Madrid masculino, Atlético de Madrid femenino. Es como elegir entre papá y mamá. Si fueras jugador, jefa, a, no, eh, si fueras jefa de charlas de fútbol, ¿a quién despedirías? ¿A quién despediría? Sí. A nadie, eh. ¿A nadie, perfecto? ¿Estás a mojarme? Sí, sí, bueno. No, 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 despediría a nadie. Vale, ¿qué número usaban Xavi e Iniesta en el FC Barcelona y en la selección española? Eh, Xavi utilizaba el 6 y Iniesta utilizaba el 8. Y al revés. ¿Qué tan estresantes son las redes sociales para ti? Buena contratación. ¿Cómo, cómo? ¿Qué tan estresantes son las redes sociales para ti? Buena contratación. No entiendo la pregunta, ¿qué tal? ¿Qué tan estresantes son las redes sociales para ti? No son nada estresantes las redes sociales para mí. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Cuánto mides? 1,65. ¿Ganar una Champions o un Mundial? Un Mundial. ¿Eres hija única? No. ¿Televisión o YouTube? YouTube. ¿Entrevista a Rapino o a Messi? A Messi. ¿Gatos o perros? Perros. ¿La mayor diferencia entre televisión y YouTube? La mayor diferencia es que yo en televisión estaba en directo, entonces me pongo más nerviosa. Venga, flipada. ¿Quién es el más inteligente de charlas? El más inteligente, Guille. ¿Pagaría 2.000 euros para ver una final de la Champions entre el Barça y el Madrid en España? Que si pagaría, no. Vale. ¿Es bueno el fútbol mexicano femenino? Sí. ¿Ídolo periodístico? Paco González. ¿Juan Calvo o Andrés con pelo? ¡Hostia! Juan Calvo. ¿Mejor afición de España? ¿Mejor afición de España? Betis. ¿Por qué le dijiste que no es posible lo tuyo y lo de Diego? Porque es como si fuese mi hermano pequeño. ¿Te gusta el baloncesto? Sí. ¿Charlas o el patio? ¡Hostia! ¡Qué malos! No puedo elegir. ¡Qué mala! ¿Has tenido experiencias machistas en el mundo del periodismo? Sí. ¿Jugador que más odias? ¿Jugador que más odio? Es que no odio a ninguno. O sea, me caen mal muchos, no sé, Arda Turán, por ejemplo, me caía fatal. ¿Casillas o Black? Casillas. ¿Te gusta otro deporte? Sí, el tenis. Mejor lugar donde hayas viajado. Islandia. ¿Cuál es tu nombre completo? Bárbara Quesada Vilce. Campo. Campo. Campo, ciudad. Ciudad. ¿Qué prefieres, cobrar 100.000 euros jugando en el Madrid o 300.000 jugando en el Barça? 100.000 en el Madrid. ¿Cuál es el objeto más raro de toda tu habitación? De mi habitación. Una rosa que me regalaron, un anónimo que no se pudre. ¿De qué parte de Valencia eres? Que soy de Alicante, no de Valencia. Ah, mira, ¿7 por 8? 7 por 8, joder, 40 y... ¿Pasa palabra? Pasa palabra, pasa palabra, no sé qué se puede. Fecha, día y año de tu nacimiento. 12 de febrero del 92. ¿Adidas o Nike? Nike. ¿Crees que ahora eres la zurda más importante de charlas de fútbol? Sí. ¿Quién escribió la Constitución de 1876? No lo sé. ¿Pasará él a Atalanta de Fafas de Grupos? No. ¿Quién es tu... Sí, sí, sí. ¿Quién es tu jugadora preferida del FC Barcelona? Hansen. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Tienes ahora un canal de YouTube propio? No. ¿Mejor amiga futbolista? ¿Mejor amiga o amigo? Sí, mejor amiga, pone. Silvia Messeger. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué te gustaría llegar a ser de mayor? Periodista. ¿Quién se va antes, Valverde o Zidane? Valverde. ¿Por qué no sales en vídeos con Andrés? ¿Es porque tienes envidia... No, ¿es porque tiene envidia hacia tu pelo? Es que no le caigo bien. Ah, ya lo sabía. ¿Fecha de cumpleaños de Guille? 1 de octubre. ¿Besarle la calva a Andrés o a Maldini? Andrés. ¿Dónde te sacaste la carrera? En la Complut. ¿Crees que el tacón va a competir pronto por la liga? El año que viene. ¿Quién es el más guapo de charlas de fútbol? Yo. No. Hostia, no puedo contestar a esa. Pues ahí se queda. ¿Has hecho un total de 70 preguntas? 70. Que yo creo que ha estado bastante bien. Sí que es cierto que había algunas de ellas que eran un poquito largas, que quizás había que pensar un poquito más. Y ha habido dos que te preguntaba que me las repitas tres o cuatro veces porque no me enteraba. Porque claro, he intentado hacerlo muy rápido y es que a lo mejor no me has entendido. Has estado bien, has estado bien, has estado bien. Bueno, pero 70 preguntas están muy bien, ¿eh? Está bien. ¿A quién nominarías para hacer este challenge? A quien quieras, ¿eh? Me vale cualquier persona. A mis compañeras del patio les nominaría. Bueno, pues están invitadas las chicas del patio para hacer este challenge. Y nada, muchísimas gracias. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.